La Central Deportiva Queremos competir bien, queremos competir de igual a igual sabiendo que jugamos de visitantes un partido un partido va a haber muchísima tensión yo creo que de parte de los dos equipos y bueno, hay que saber jugarlo y el equipo no tengo ninguna duda que va a responder y va a competir bien ¿El saber jugarlo, Gustavo, tiene que ver con que lo único que le sirve es la victoria pero no desesperarse para lograrla? Sí, bueno, hay que saber manejar un poco los momentos del partido pero vamos por la victoria vamos por la victoria de verdad vamos por hacer un planteamiento intentar jugar en campo rival bueno, ojalá que se nos pueda dar también el rival juega, ya veremos que nos presentan ellos acá nos presentaron una línea de 5 supongo que allá no pero bueno, yo creo que allá van a ser un poco más ofensivos de lo que venían a hacer acá en nuestro campo pero bueno, nosotros tenemos la idea clara y vamos a ir por el partido del minuto 1 ¿Tenés equipo confirmado? ¿Con ejemplo pensando en la baja de Polenta? Sí, sí, lo tengo confirmado el equipo es una lástima lo de Diego con experiencia para este tipo de partidos y demás y para el grupo pero bueno ¿Puedes decir el once? No, 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 porque se lo dije a ellos y siempre se lo digo antes de salir en la charla previa de ir para el campo siempre le digo confirmo ahí realmente el equipo hay veces que podemos entrenar de una manera pero no, no, no hasta que no llegue la charla no lo confirmo Gustavo, dos en el partido anterior decidiste que de alguna manera juega Rolgán con Portillo y Nardoni queda fuera del equipo ¿hay alguna posibilidad de que los tres podamos jugar juntos? ¿o ahí va a haber una variante en función de que también te da Nardoni cosas de frontalidad, de ataque en un partido donde como decía recién el niño va a salir a ganar? Sí, podemos jugar los tres juntos perfectamente ya lo han hecho según el partido según el momento del equipo y después te quiero contar teniendo en cuenta que los dos van a salir digamos a buscar la victoria porque necesitan ganar ¿ahí es fundamental tener la pelota o no? ¿cómo se maneja ese concepto? Ah, bueno, ya veremos son momentos de los partidos todo el partido de la pelota no la podés tener nosotros vamos preparados para ser un equipo ofensivo pero también para cuando nos toque defender y ser defensivos también lo vamos a hacer y nos tenemos que no nos pueden sorprender esa situación es normal que en un partido como este en un momento tengamos que sufrir y el equipo está preparado para eso Fue defensivo el Junior dijiste en Santa Fe ¿no? Que salga un poquito más ahora que necesite la victoria para ustedes es algo importante tener más espacios te da la posibilidad de ser más compacto y salir de contragolpes por ejemplo Y si salen a atacar esperemos aprovechar los espacios que nos puedan dejar La Central Deportiva La Central Deportiva La Central Deportiva